en el Senado, luego el proyecto volverá a diputados para las cosas que se han modificado y lo que sigue pendiente es el artículo 4, 4 o 4, que dice cómo recuperarán su salario los trabajadores públicos. Recibimos ya, lo presentamos, al senador Jorge Gandini, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes acá tomando un cafecito. Muy bien, ¿cómo se ha procesado hasta ahora la discusión del presupuesto? Bueno, a ver, lo sorprendimos a todos, terminamos anoche. ¿Se votó el cuarto también? El último artículo que trató... Le ganaron a la producción de desayunos. Sí, lo que pasa es que seguimos, agilizamos mucho el debate, hicimos un buen acuerdo con la oposición para discutir lo esencial y finalmente terminamos la noche con el último artículo que fue el cuarto, que es el que establece los mecanismos de incrementos salariales para el sector público, que cambia bastante el régimen anterior. ¿Y cómo quedó? Quedó exactamente igual que como lo presentó Diputados, Diputados tuvo algunos cambios. Fue un artículo que trabajamos mucho, yo me reuní muchas veces con el equipo económico, con el Ejecutivo y con COFE. Nos acercamos mucho porque el objetivo es firmar un convenio salarial por 5 años. Un convenio con los funcionarios de la Administración Central, que representa COFE y algunos otros sindicatos públicos, que arrastra o incorpora a los entes autónomos y que puede involucrar también a los sindicatos de la educación. Sería muy importante tener un acuerdo en materia salarial por lo menos claro para adelante. Pero no llegamos a que el texto del artículo cuarto permitiera una automática firma de un convenio salarial, aunque la negociación que empieza ahora de aquí a fin de año entre gobierno y sindicatos, con el artículo cuarto es un marco para ese acuerdo. La verdad que cambia bastantes cosas. Pero la fórmula de Diputados no convencía, COFE. No, por eso no firmamos. Convence, pero quieren más precisión. O sea, ¿qué es lo que dice? Dice que de ahora en más los funcionarios públicos van a ajustar sus salarios por índice medio de salarios real del sector público, no por IPC. Dice que los salarios se van a ajustar no por la inflación pasada, sino por la inflación proyectada, lo cual es muy importante para que el incremento salarial no presione al alza la inflación. Es un buen logro. Y dice que en el 2021 no va a haber incremento salarial. Van a recibir el primero de enero lo que falta de recibir del 2020, que es un 4,5%. Pero no van a tener el aumento de la inflación proyectada para ese año. Eso se pospone y lo van a ir recibiendo, y lo dice el artículo cuarto, en cada uno de los incrementos salariales posteriores. El primero de enero del 2022 es una parte, del 23, y en el 24 tiene que estar culminado ese proceso, y allí no puede haber pérdida salarial respecto al primero de enero del 2021. Van a perder lo que en ese triángulo... Eso es una pérdida de salario real. Eso es una pérdida de ingreso. El salario real lo recuperan en el 24. Y hasta ahí estábamos bastante cerca para poder firmar, pero pedían más precisión, cuánto en cada uno de esos años de lo perdido iba a hacerse, y exactamente cuáles son los indicadores para definir que no va a haber pérdida salarial. Esto puede llegarse en el acuerdo entre las partes y firmarse un convenio. Todavía eso está abierto. Precisarse en un acuerdo que se define la consideración. Exactamente. Desde el Frente Amplio se dice que desde el gobierno se castiga a los funcionarios públicos con este tipo de resoluciones, porque en realidad recae sobre ello lo que dicen desde el Frente es un ajuste. A ver, todos estamos de acuerdo que estamos en tiempos excepcionales. Los funcionarios públicos también. Que son los que también reconocen que han sufrido menos los efectos de esta pandemia con repercusiones económicas. Ninguno se ha quedado sin trabajo. Ninguno ha visto disminuir sus ingresos. Cada primero... Algunos sí, porque hubo el fondo coronavirus y ahí se recortaron los sueldos. Por dos meses hubo un impuesto, ¿verdad? Hubo una contribución solidaria, pero lo recuperaron. Pero trabajando en su lugar o desde su casa o porque tuvieran más de 60 años o alguna morbilidad, cobraron siempre igual. Y se pagó los sueldos siempre, igual que las jubilaciones en tiempo y forma, y no hubo ninguna restricción de ese tipo. Si esto pasó en el sector privado. Cuando el gobierno dice hay que cerrar los gimnasios, bueno, los gimnasios se estarán reestructurando, si pueden sobrevivir, sus ingresos con sus egresos para adaptarse a una disposición que se toma porque estamos en una emergencia sanitaria. Bueno, esa emergencia también le pega al país. El país hoy recauda menos de lo que recaudaba. Caen nuestras exportaciones, la economía está activa, pero los mercados a los cuales vendemos están en recesión o están cerrados. Y esto pasa con el mercado interno y pagamos mucho más prestaciones sociales de seguro de paro y demás. Y cobramos menos IRPF porque hay menos gente trabajando. Es decir, cayó la recaudación y va a seguir en ese camino y aumentaron los gastos. Esta es una realidad que nosotros tenemos que administrar. Y yo creo que eso el presupuesto lo refleja con mucha seriedad y en materia de salarios públicos hay una comprensión, creo que de todas las partes. Ahora, también los consejos de salario del sector privado han ajustado con esta realidad y se ha ido aceptando. O sea que me parece que estamos en un diálogo serio y maduro. A ver, ayer recordábamos con Penedés que ambos tenemos varios presupuestos y rendiciones de cuenta. Y me decía Penedés, ¿cuándo vimos un presupuesto sin el Palacio rodeado, sin carteles puestos acá, sin un paro general el día que termina de aprobarse? Bueno, eso indica que hay un estado anímico en la sociedad que nos conduce a tomar decisiones serias, responsables y con renunciamientos de todos, porque hay que salir de esto. Y sabemos que el 21 va a ser un año con efectos de lo que estamos pasando ahora. Cuando hicieron el presupuesto en agosto, julio, agosto, pensaban, seguramente, no me lo dijeron, pero seguramente pensaban que a esta altura Europa estaba abierta, porque venía en ese camino. No, y Uruguay estaba mucho mejor. Y Uruguay era COVID free. Exactamente. Acá aterrizaban los aviones de todos lados. Y entonces, ¿y entonces? Y bueno. No es un presupuesto irreal, como dice el Frente Amplio, en base a premisas que... No, porque tiene una cantidad de previsiones. Primero, no gasta más de lo que debe. Y segundo, tiene una cantidad de previsiones para poder ajustarse a una realidad. Lo que se acabó es los presupuestos que reparten lo que no hay. Aquellos espacios fiscales donde se prevé que van a entrar 5 puntos y se gastan 8 y se construye un gasto corriente sobre la base del endeudamiento que crece y después se paga. ¿Es un presupuesto de recortes este? Es un presupuesto en relación al Producto Bruto. No es igual al anterior. Pero en relación al Producto Bruto actual, que es el tamaño de la economía, no tiene recortes. Teníamos un Producto Bruto de 59 mil millones, hoy tenemos un Producto Bruto de 49 mil millones. Sin embargo, desde el Frente Amplio lo que cuestionan es, o por lo menos lo que nos cuestionaba acá cuando nos visitó Mario Vergara, es precisamente que el enfoque macroeconómico no es del todo claro y que tiene varias inconsistencias en ese sentido. Claro, tuvimos alguna discusión con Mario Vergara, que fue Presidente del Banco Central y Ministro de Economía, y no le pegaron un solo número. Es decir, todas las proyecciones en todas las variables que hicieron los últimos, por lo menos dos gobiernos del Frente Amplio, se desajustaron todas. O sea, si el Frente Amplio nos hubiera dejado el país que proyectó, en vez de tener cero de PBI, hubiéramos tenido tres. En vez de tener cinco de déficit fiscal, hubiéramos tenido dos y medio. En vez de 67% de relación deuda a Producto, tendríamos 33. Con eso podríamos haber hecho otras cosas, y no pongo ahí los 330 millones de la regasificadora. De todas maneras, se señala que las proyecciones... Los señalamientos son fáciles de hacer. Bueno, pero en este contexto, precisamente hablando de proyecciones, que en este contexto de tanta incertidumbre, las proyecciones del gobierno serían demasiado optimistas para la recuperación económica. Y voy a lo que dice Vergara. Y si es demasiado optimista, ¿cómo proponen gastar más? Es decir, lo que no es consistente es eso. Es decirle al gobierno, ustedes son más optimistas que lo que va a pasar. Van a recaudar menos, la economía va a estar más chica, van a tener más déficit. Terminan de eso, dan vuelta a la página y dicen, hay que aumentarle más a la educación, hay que aumentarle más a esto. Porque dicen que Uruguay tiene margen para endeudarse. Bueno, no es lo que dijo las últimas calificadoras de riesgo que negociaron con el país, donde casi perdemos el grado inversor. Viene Vergara y nos habla que el Fondo Monetario Internacional dice que ahora sí se puede endeudar hasta el 100% del producto. Estamos en el 67% y se genera esa cosa surrealista de que el Frente Amplio es el que nos viene a recomendar las recetas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario representa el gran capital financiero internacional que hoy tiene una enorme cantidad de liquidez y que quiere colocar. Y dice, esta vez endeudense que les perdono. No hay problema. Ahora, después me pagan. 2.037 millones de dólares pagamos de intereses el año pasado, vamos a 3.700 millones este año de intereses. Es decir, el país destina buena parte de lo que recauda eso. El año pasado recaudamos 1.970 millones de dólares de IRPF y de IAS de los jubilados. Eso no alcanzó para pagar solo los intereses de la deuda, que sigue creciendo, como siguen creciendo los intereses. Es decir, un país no se puede endeudar para pagar el gasto corriente. Yo me puedo endeudar para comprar un auto. Y entonces incorporo mi patrimonio en el auto y voy pagando un gasto extraordinario. Ahora, si me tengo que endeudar para pagar mi gasto corriente, gasto 100, pero gano 80, y voy a pedir un crédito para pagar lo que me falta todos los meses, mi economía personal es inviable, en algún momento... Es un tema ideológico y filosófico de fondo. Sí, claro, es un tema de política económica. Ah, el Frente Amplio es, bueno, precisamente, tomemos ese riesgo considerando las necesidades... Pero no, ya no es un riesgo. Los últimos 5 años del gobierno, los últimos 5 años, Frente Amplistas, el déficit fiscal acumulado fueron 11.000 millones de dólares. O sea, nos faltaron 11.000 millones de dólares. ¿Qué nos faltó? Casi un año. ¿Cuánto ves este presupuesto anual? 16.000 millones. El Frente Amplio acumuló en 5 años 11.000 millones. ¿Cómo se pagan esos 11.000 millones? Pidiendo prestado. Y la deuda se paga. Y forma parte del presupuesto nacional pagar la deuda. Que hay que pagarla en fecha, igual que los salarios o las jubilaciones, porque si no, trazan de folka. O sea que heredamos una obligación que ya nos complica las cuentas públicas. ¿Esa sigue siendo la receta? Bueno, eso tiene riesgos con las calificadoras, pero además hace insustentable un modelo económico. Tenemos que ir haciendo una economía más genuina, más ajustada a la realidad. Obvio que todos vamos a sufrir ahí, pero sufrimos igual, porque si yo te doy un beneficio por un bolsillo, pero después te pongo un impuesto para pagar la deuda, al final te lo di por un lado y te lo saqué por el otro. ¿Qué es lo que ha venido pasando? El Frente ha sostenido el presupuesto con ajustes fiscales importantes. El del 2017, la reforma tributaria, el más grande de la historia, que luego tuvo que seguir alimentando para achicar la brecha entre gasto y déficit fiscal. Y aún así, siempre el gasto fue mayor que los ingresos. Siempre. Por eso hubo que endeudarse. Le cambio de tema a Danini. Eso lo puede ser para siempre. Hay que ajustar las cuentas públicas de alguna manera. Danini, le cambio de tema. Se ha viralizado en las últimas horas un audio del exdirector de Energía y jefe de la campaña técnica del Frente Amplio, Ramón Méndez, criticando al GACH y también diciendo que la situación de la pandemia está realmente descontrolada y que el gobierno debería tener medidas mucho más drásticas de las que está tomando y que está todo medio encubierto por la acción del GACH. ¿Qué opinión le merece? Y yo, si integrada al GACH, estaría ofendidísimo. Creo que el GACH ha tenido absoluta libertad para opinar desde lo científico y académico. El gobierno no necesariamente hace lo que el GACH dice, pero escucha esas recomendaciones y después le introduce otras variables. Yo no sé cuánto de lo que está haciendo el gobierno ahora es exactamente lo que le dice el GACH, porque el gobierno mira, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de cerrar la economía, de cerrarla más. No hay ruidos entre el GACH y el gobierno, porque había trascendido en las últimas horas que habían diferencias de enfoque. Yo creo que las... Yo no lo sé, no lo he escuchado, pero creo que las personas que integran ese equipo de científicos son tan independientes, están tan por arriba de todos nosotros y tan lejos de la política que no permitirían que el gobierno tuviera ruidos con ellos. Se irían para su casa, están colaborando, dan su opinión con absoluta libertad y creo que es muy transparente todo lo que pasa. Es verdad que estamos en un momento difícil. No elegimos el camino que nos recomendó Tabaré Vázquez de la cuarentena obligatoria. No digo el frente, digo Tabaré Vázquez porque tenemos el testimonio, ayer lo discutimos. No elegimos ese camino, elegimos el de la libertad responsable. Fue muy bueno el camino, el mundo nos mira casi con la admiración de cómo llegamos hasta acá, pero en la medida que la economía se va abriendo, por supuesto que el virus comienza a circular. Ahora depende de nosotros. Y el Frente Amplio está ayudando en esa tarea de que la gente guarde las normas, mantenga las normas de higiene, de distanciamiento, todo lo que se pide. Porque hay quien dice, bueno, el Frente Amplio no está colaborando todo lo que podría. Yo no comparto eso. Yo veo algunas cabecitas de izquierda a las que no involucro a decisiones del Frente Amplio que tratan de romper las reglas que tratamos de que voluntariamente se tomen. ¿Quiénes son esas cabecitas? No sé, hay gente que ves en las redes, que discute, que discrepa y que se subleva contra eso. Pero las ves en Londres, las ves en París, las ves en Madrid, o sea, también las ves en el mundo de desarrollo. Las cosas del Frente Amplio. Y en todos los sectores, quizás, ¿no? No solo en la izquierda. Yo veo, lo que yo veo, es gente que está más lejos del sistema, pero que no es una estructura del Frente Amplio que fue encomendada en esa tabla. También hay mucho a la derecha, también hay mucho de eso. Puede ser, puede ser. Los antivacunas, por ejemplo. Puede ser. Bueno, ahí tenés eso que se van también. Suelen estar asociados a la derecha. Todavía no entramos en la etapa de la vacuna, ya va a venir y ya el presidente aclaró que la vacunación no va a ser obligatoria. Lo cual a mí me complica. Porque yo te iba a tener que pedir, ¿te vacunaste? Entonces podemos estar a menos de un metro. Si no te vacunaste, no vengas a la derecha. Tendría que ser obligatoria. Y bueno, como tantas otras cosas que son para proteger a la sociedad y no a uno mismo, hay... O sea que sí, que tendría que ser obligatoria. Hay libertades individuales que ceden ante la necesidad del colectivo. Y a mí me parece que por lo menos tenemos que pensarlo. Salvo casos excepcionales bien justificados, a mí me parece que todos deberían vacunarse para cuidarme a mí. A ver, si mi nieto va a la guardería, a mí me gustaría saber si los padres de esos chiquilines están vacunados, porque si no, mi nieto se puede contagiar. Y por mi nieto quiero que lo obliguen. Es un razonamiento mío, personal, pero es un conflicto, ¿verdad? ¿Lo va a plantear a nivel de gobierno esto? Bueno, es un tema que empieza a conversarse. Cuando la vacuna se va acercando empezamos a hablar de estas cosas. En algunos países no es obligatorio, pero se está abriendo la puerta a que, por ejemplo, lo puedan pedir para trámites, para entrar a restaurantes, para entrar a cines. ¿Estaría de acuerdo? Ah, sí, totalmente. Porque en los lugares donde convivís con otras personas yo quiero saber si esas personas se cuidan como me cuido yo. Y eso me parece que es legítimo para mi derecho. Yo quiero cuidar el derecho de todos, pero mi derecho es saber si los demás se protegen como yo quiero que se protejan a mí, para mí, mi familia. Entonces me parece que es un tema bien interesante que nos va a involucrar en un debate futuro. Senador Jorge Gandini, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimo gusto, un placer. Que descanse ahora luego de las maratones. Nosotros seguimos. Nosotros seguimos.